al senador Antonio Maite, que también le aprobaron su partido. Entonces, sí. ¿Y el caso de Ranfe? El caso de Ranfe. Ranfe y Trujillo, que tiene el derecho a organizarse políticamente donde él quiera, pero tiene Ranfe y Trujillo más hoja de vida, más mérito social, que lo que tenemos nosotros trabajando por el bienestar de la República. Por ahí andan leyes como, por ejemplo, que la Constitución de la República se incluye en la educación básica para fortalecer la conciencia del ciudadano, de sus deberes y de sus derechos. Es una propuesta nuestra. La propuesta de crear el Ministerio de la Familia es una propuesta nuestra. La propuesta de que se modifique la ley 139.97, que hacía movible el día de la Constitución, el día de Duarte y el día de la restauración de la República, es una propuesta nuestra. O sea, hay una serie de propuestas que nosotros hemos hecho de bienestar a la nación, que están ahí y estamos sirviéndole al país, una fundación, atendiendo problemas sociales. Usted tiene su estatuto. Todo. ¿Usted tiene su estatuto? Nosotros presentamos un... ¿Su organigrama político? ...presentamos un expediente con una fortaleza jurídica y sobre todo con una respuesta social a la problemática del país. Porque nosotros no somos al benedizo en el servicio público. No hemos estado en el gobierno administrando ningún departamento del gobierno, que no se necesita para eso. Sin embargo, nosotros somos ciudadanos de bien, que estamos trabajando en la transformación de la República Dominicana. Casualmente, miren cómo se llama su partido. Partido Nueva Generación. Nueva Generación. Se le está tronchando el paso a una nueva generación de políticos. Recordemos que el sistema político dominicano está muy desacreditado. La sociedad dominicana votó en esta ocasión por el presidente Luis Sabinader, que prácticamente resultó ser una alternativa diferente a los políticos, porque Luis Sabinader no es político. La gente ha dejado de creer en los políticos, porque se pasan de un partido para otro. Yo me paso para aquí, apruebo esto porque me conviene, después no apruebo porque no me conviene. Yo estaba con el PLD, ahora estoy con el PRM, ahora no estoy con el PRM porque ahora me fui para el PLD. Entonces, toda esa charlatanería política, hay que darle el paso a una nueva generación de políticos, y políticos cristianos, políticos hombres de fe. Y no solamente cristianos, que es una de nuestras fortalezas. Que estamos preparados para gobernar el país, que nos hemos preparado, porque no creemos en el Estado confesional, no creemos en la tesis de que el Estado debe ser católico, que debe ser evangélico. El Estado somos todos, y el Estado debe ser el garante de las libertades colectivas, y por consiguiente, del bienestar que aspira cada dominicano. Nosotros estamos en política, porque como ciudadanos estamos hábiles, no estamos subjúdices, no estamos bajo persecución de la justicia. Nuestros derechos están ahí, a organizarnos para elegir y ser elegibles. Y tenemos una propuesta país creíble, viable y posible para transformar la República Dominicana. Eso es lo único que esperamos, que la sociedad entienda que hay que abrirse a la posibilidad de pensar diferente. Nosotros tenemos 178 años de historia republicana transicionando hacia atrás. Hemos logrado cosas, pero ¿qué más podemos lograr? ¿Podemos ser un mejor país? Esa es nuestra tesis. De que nosotros podemos ser un mejor país, de que nosotros podemos alcanzar el nivel de desarrollo, porque tenemos las condiciones geoestratégicas, las materias primas y una cantidad de recursos humanos no utilizados en el espectro nacional para levantar este país y ponerlo donde tiene que estar como un líder regional, hemisférico y global en el Concierto de Naciones Libres de la Tierra. A eso aspiramos nosotros, como políticos, que procuramos ofrendar la hoja de vida que tenemos por el bienestar de la Nación Dominicana. Yo le envié, señor director, una serie de imágenes. También usted pasó ya este video de la oración. Esto sucedió en el marco del doctor Manuel Valdés. Recibió 24, míralo ahí, esta fue la oración que estuvimos viendo reciente. El 24 de agosto recibió el doctor Manuel Valdés la Cruz Bolivariana en la Presidencia de Colombia junto a otro líder de México.